Bidones, cajas, cubos de basura y Mayumaná se encarga del resto. Diez artistas en escena, un ejercicio de ritmo, danza y percusión con el que el grupo teatral de origen israelí encendió el ánimo de las más de mil personas que asistieron a su espectáculo en Caracas. Un montaje donde el derroche de energía y la originalidad no defraudaron a sus seguidores, sumando un éxito más al de los cuatro millones y medio de personas que ya han aplaudido este espectáculo en todo el mundo.